¡Suscríbete! ¿Quién sabe qué onda? Lince de laptop, por más que le trate de arreglar, no queda bien ¡Ay, carajo! Espérate, espérate, ahí está Tenemos que darle cuatro veces ¡Mierda, me morí! Bueno, ya ahí vamos Al parecer ya no se ha cortado, porque ya como por esta... Por esta parte ya se empezaba a cortar Entonces, son buenas noticias ¡Ah, carajo! De hecho, si se dan cuenta, ya esta se me hizo de noche Y luego, pues ahora con ese del cambio de horario y todo eso, pues peor, ¿no? Ahí está Ahí está, perfecto Me queda un bri-bri-qué para poder Aquí Exacto, ahí va Vamos bien ¡Ay, güey! Me está sudando, ¿eh? Pero va bastante bien esto ¡Cámara pinche-osito! Ah, no, es un koala ¿Qué pedo con ese pinche koala? Con esta, con esa que le vamos a dar ¡Ay, güey! Es que tengo miedo de caerme allá en la lava Pero ya ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Dos madrazos más ¡No mames, puto! ¡Ah! Las dos cajas, güey ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, güey! Pensé que me iba a dar ¡Ah, güey! Un golpe más y ya la hicimos No me la pongo más difícil, por favor ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, güey! ¡Wey! ¡Wey! Vamos bien ¡Mierda, mierda, mierda! Me tenía que dar, me tenía que dar Pero ya es la última ¡Wow! ¡Murió! ¡Oh! ¡Perfecto! Y la grabación parece que ya está bien ¡Ay, qué desmadre! Y pues obviamente no están viendo el croma Por lo mismo Porque es un... ¡Qué tremendo desmadre esto! ¿No? Vamos a grabar aquí Sabemos que grabamos así rápido Ya después grabo bien, bien Estamos subiendo a la colina Son muchas islas Vamos a ver qué tal nos va a ir aquí ¿Qué pedo? Esta cosa me da no sé qué ¡Mierda, me cayó! Ok, vamos bien Si se dan cuenta Al menos Ya no hay frames perdidos O sea, ya no se está trabajando por los frames Eso ya es algo bueno, ¿no? Esa cosa me imagino que me congela Y es malo Entonces, con cuidado Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Ah, maldita sea! Eso Y de aquí brincamos hasta acá ¡Perfecto! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Ah! Sale hielo, sí lo puedo tocar Este sí, no hay pedo Ok Ese no Ese no ¡Mierda! ¡Uh! Me la están pelando Está difícil En este nivel, ¿eh? Pero ya vieron que ya está Sin los frames perdidos Ya necesito estar este Grabe y grave a cada rato Como en los capítulos pasados Ya está chido Ya se digo ¡Órale, va! Me aviento a irme así Sin estar grabando Para que vean que Que me la rifo ¡Ay, güey! Eso Y aquí, ¿qué pedo? Ok, tenemos que ir para allá Eso Eso, chiquito Eso, eso ¡Ah, no mames! ¡Ay, ay! Y está ¡Yeah! Y aquí, ¿qué pedo? ¡Ah, mierda! Desde el principio Ya me la pelan ¿Ya ven? Cómo ya voy rápido Porque me la pelan todos Aquí, todos ya Vámonos en corto Eso, papá Vamos Con todo Eso se pasa rápido Y así, ¿no? ¡Mierda! Bueno, lo bueno Que tenía el brúbrique Y al igual Y si grabo A la mierda A ver A ver A ver, ¿qué onda? Si a la O sea, esta no me Si en esta no me sale Si grabo ya Porque tampoco voy a estar Recorrendo todo el desmadre A ver La otra parte estaba difícil Ah Ok, a ver A ver, ¿qué pedo? ¡Mierda! Ok Esta parte era, creo Ok Y aquí con cuidadito Ahí está Papá Me la pelaron Aquí bajo Bueno, la vida pues La recuperé ahorita Igual la cámara se veía Como rara, ¿no? ¡No mames! ¡No sea verga, güey! ¡Ay, güey! A ver, no tenía picos Bueno, yo lo puse desde aquí Porque Mi modo de estar pasando Todo eso cada rato Estas madres Sí, sí me llegué a imaginar Que sí me podían matar Si no me ponían las pilas Pero no No lo creí bien, bien, bien Que digamos Por eso Para el balo Aquí pues Obviamente Pues no puedo pasar Encima tengo que pasar Por abajo ¡A la mierda! Ok Entonces usamos Que el F1 Creo Sí, usamos el F1 Ya ven Ya me ahorro Todo ese pego Ese tramposo Sí, me vale ¡Ay, güey! Pena de saltar Aquí con cuidadito Con cuidadito ¡No mames! ¡Mierda! Una mierda ¿Y esas no las podré sacar volando? No creo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! Está ¡No mames! Verga Ahora sí grabo Quita Quita Ahí estamos ¡Ay, ahí! Checkpoint ¡Ah! ¡Qué pinche tino tengo! Bueno, me van a dejar en el checkpoint De todas formas Pues es una grave Si necesita ir No afectaría nada ¡Ya está jalando bien El pinche grabador! Es que es con el grabador Ese con el que tenía pedos Hace rato Mira, con el triángulo Puedo sacar Que es lo que tengo ahorita ¡La mierda, güey! Ok 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 Estamos bien Perfecto Vamos con todo ¡Ah! También quería decirles Bueno, obviamente Pero ya me están pidiendo Varias series Está súper chido Yo también quisiera sacar Varias series Ahora Ya vieron que ya salió El pinche juego este O ya va a salir El juego de Dragon Quest Que estaba inspirado En la serie de Flash Flash, pendejo de Fly De hecho, no sé Si el juego estaba Inspirado en Fly O Fly estaba inspirado En el juego Que se me hace más lógico Que haya estado A la mierda Que haya estado más Este, inspirado El juego La serie en el juego Pero bueno Son historias No es exactamente Como la historia De la serie de Fly Para los que lo llegaran a ver Es distinto Es como Final Fantasy O sea, son varias historias Pero está muy chido Y desde El este ¿Cómo se llama? Ay, cabrón Desde Ya se me fue la onda De lo que les iba a decir Marita sea ¿Por qué? ¿Por qué soy tan distraído? Bueno, entonces Me han dado ganas Yo no he jugado Ningún Dragon Quest Nada más vi la serie Pero no he jugado Ningún Dragon Quest Con esta serie Me daban ganas de subir O sea, es algo retro A mí me gusta mucho Lo retro Porque son juegos Bastante buenos Déjame grabo aquí Porque ¿Qué me voy a esperar? Pero Obviamente También me pidieron Serios muy chidas ¿Qué verga pasó aquí? ¿Qué verga? Yo tengo Margarita Bueno, entonces Te les digo Que sí me han pedido Este Series Margarita Yo sé las series Que me han pedido También las tengo en cuenta Todas las demás Las tengo muy en cuenta Todas las series Que me han pedido Las de Soul Raver Legacy of Skine Todo, todo Lo tengo en serio Muy, muy en cuenta Qué verga Qué comada Ok Pensé que no podía pisar Eso, pero sí puedo Todas las tengo muy en cuenta Pero pues obviamente No puedo saturar El canal de series Y menos ahorita Que tengo una pinche Laje Que pues no vale madres Entonces pues Así no se puede Señores Ya obviamente Ya este Teniendo ya la otra computadora Pues yo también Ya voy a poder Brindar más series La de un clean down Que me dijo Martita Yo pensé que había salido Para PC Pero no Es para Play 4 No tengo Play 4 Entonces Mi carnal si tiene Igual me lo puede prestar Me consigo el juego Y podría subir esa Esa madre La otra cosa es la capturadora Pero en fin Son un chingo de pedos Como pueden ver Pero pues yo obviamente Podría tratar de sacar todo Para que Todos estemos felices Y contentos Vi este Cortos de ulti down Y se ve bastante chido La meta Se ve muy chingona Que verga Ya se me están empezando A trabar los frames Para que hable De los frames Si todo iba tan bien Ya se ve Calmo este pelo Pero yo quiero esas vidas Luego Si salto Ah miren Si salto Si llega bien Treinta y tantas vidas Perfecto Ya vamos bien Vamos a salvar Si como ven Es un pinche desmadre No todo lo que está sucediendo Pero pues vale Vamos sacando poco a poco Las cosas Pues Twitch también Quiero regresar a Twitch Para hacer los streams Entonces Ya se me hizo Y ahora si ya se hizo de noche Quien sabe como se va a ver la cámara Y lo iba a sacar sin cámara Pero ya Pero esperemos que se solucione pronto Ya espero comprar esta computadora Ya ahorita en noviembre A más tardar diciembre Para agarrar una buena oferta Pues es obvio Hay que agarrar una oferta ¿No? Si puedes ahorrar un varito Pues que mejor A la mierda Ok Vamos bien A la mierda Me gusta meterme Cuando no me voy a meter Ok Se ve que hubiera caído Bien chido Uy wey Tal vez Aquí hay vida Y aquí me puedo ir por aquí A la mierda Ok Perfecto Vamos bien Ok Con todo Ahora es cuando Puto Puto Ya Checkpoint Aquí Ah Que mamadas Son esas Ok También extraño La serie de God of War Mierda Esa es extraña Este es de mis juegos favoritos Por eso la extraño tanto Frost En vez de que digas No mames Extraño a mi novia No tengo novia Me caigan las viejas No pero pues no da tiempo Señores No da tiempo De tener chica A ver Que pedo aquí A la mierda Uy wey Pensé que me iba a caer Yo vi que algo salió de ahí Bueno voy a aventar ya Que pedo Vamos bien Este pinche nivel Ya ni me acordaba Ábranme las puertas señores Voy a salvar aquí Porque esto está muy loco Uy no Vámonos 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 Ah No Ah Ya Jejeje Ah Ya Ok Ahí Ahí Ah No mames Pensé que no llegaba ¿Por qué gritas? Porque siento que si grito Si llego Ok Aquí hay manzanita Perfecto A la mierda Ya Está vamos bien señores Me gusta esto Porque Vamos bien Vamos bien Díganme Pone feliz Contento Mierda Todas estas cajas Ya Voy Lo mismo que dice Que hace Ok Ahora si estábamos avanzando Bien chido Se me hizo de noche Ya creo que voy a empezar a hacer las grabaciones Ya voy a también a calcular bien la hora Al menos ya resolví los pedos que tiene con los programas para grabar Al parecer El siguiente capítulo es el de Zelda Porque vencimos al fantasma de Ganon Creo que en el otro ¿No? Entonces todo va bien Todo va bien Todo va bien Cámara Cámara Ahí está Y ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok 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 La mierda Ja, ja, ja Miren ahí está el pinche doctor Puto A ver A la mierda Rompí la que no tiene que romper Y si me paso por la orillita Ah, putos Y aquí tengo que ir así A la mierda Ok Tengo que grabar Porque si no Hoy ya estamos Vamos a estar así Y así no se va a poder pasar este juego Ok Y aquí dijimos que así Y así Ah, no mames, puto Ok Vamos bien Es que yo le giré Pero bueno Bueno, señores Bueno Ya acepto Da la vuelta aquí 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 grabé Grabé Sí A la mierda otra vez Qué bueno que grabé, señores Ok Ahí estamos Y aquí lo hacemos Y aquí lo hacemos así Y activamos todo Y me caigo Ok Eso Ese switch Para algo debe de servir Ahí está Me debe de salir ahorita Ah, huevos Es que no mames Pedos así, señores Uy Ya me voy a salvar otra vez Esta fábrica me recuerda A la fábrica de Donkey Kong Estaría chido también sacar esa serie, ¿verdad? Mira, si me puedo ir por acá Y miren lo que yo encuentro Regalos Chingo de regalos Ahora le calculo bien Porque estoy re chaquetín Ok, ya ya estamos Vamos por acá Ay, huey Casi me caigo Perfecto Soy con También le salvamos aquí Para no perder vida Que tengo un chingo de vida ¿Verdad? Pero pues No mames Pinche mono A ver Mierda Calvete Frost Hazlo tranquilo, güey Ahí está Llevamos dos de bonus No mames No llegué Mierda No mames Es mi pendejo Ok Perfecto Hay que calcularle Bien cabrán Bien cabrán Vámonos Ok Sigue Sigue Ok Y ahí Que pitos Ah, ya Mierda Ok Ajá 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 Ay, güey Casi me caigo Ajá 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 Perfecto Bonus Ay, yo bien contento Ay, y que se me hace De la noche Es que pinche Pinche horario culero A la mierda También me caí ahí Pinche horario Se escurece muy cabrón Y eso no me gusta Está chido, ¿no? Ay, igual a muchos Les va a gustar más Que se haga de antes Temprano A mí no Amigo no Porque siento que Se me acaba el día Que por lo regular Yo siempre ando En la noche de vago, ¿no? No me gusta ese pedo Ay, güey No mames Güey, no mames Si llegué Salvo, obviamente Salvo Porque salvo Me salva Ese comercial Ahí No me paga nada Ay, güey Fue, güey Eso, vamos Sí, sí, sí Eso Ah, bueno Mejor voy aquí Porque me quedo Con el Ok Aquí tengo que calcularlo Chingón Chingón Y otra vez Hice la misma mamada De ahorita Bueno, ya Para que vean Que no me ha salido Puro churro Bueno, de hecho Sí Vámonos Vámonos No mames Puto A la verga Sí, me caigo A ver Ahí vamos Vamos Perfecto Pinche crash No me acordaba Yo desde tu nivel Este todo difícil A dónde me llevan A dónde me llevan A la mierda No mames Puto Otra vez Desde aquí A ver A dónde salve Sí, ya podemos Sí, le salvé Señores Sí, porque no Va a pasar Todo otra vez Pues no Mames No No es quermés A ver A la mierda Güey Salva también ahí Pendejo Ok Vamos a salvar ahí Aquí Señorito Frost Ay, señorito Ah, eres bien pendejo Güey A ver Ahí está A la mierda Ja, ja, ja Uy Ah, puta madre Güey Qué pedo Pinches pies De mantequilla Güey Ahí está Se pon Uy, güey Casi me caigo Ale, ale ¿Saben cuál es De mis juegos favoritos También? Final Fantasy 8 Ahorita que lo mencioné Lo de Final Fantasy Final Fantasy 8 Papá Fue el primer Final Fantasy Pan, pan, pan Mi relo Fue el primer Final Fantasy Que jugué Y me orgasmé Con él Creo que nunca lo terminé De hecho Ah, mierda Ok Pero estaba Super chido Verga Es que Creo que no grabé Por eso mejor Desde aquí Sí, creo que había grabado Esto en esa parte Pero bueno Ya, ya estamos aquí Aquí, aquí Sí grabamos Sí, como ven Y me latió mucho El protagonista Era Squall Super rifado El vato decía Yo mames Me cagan todos El típico, ¿no? El típico héroe Que todo el mundo Le caga Solitario Luchando por el amor De una chiquibaby Yo me voy hasta acá La mierda Vámonos Ok Salvamos aquí Y aquí está Este pez No mames Está bien difícil, güey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, güey No mames A mí esto me la pela Llegamos Ah, puta madre Por pinche hablador Frost Ahí está Es que aquí Este pedo Es así Y así Ay, güey Casi me caigo otra vez Aquí así Y le están otra vez aquí Y otra vez acá Y Ah, voy a pelear Contra ese putín Pero voy a pelear Contra ese güey En el próximo capítulo Me imagino Si no es que falta Otro nivel todavía No bajes la voz Porque no te escuchamos Bueno, perdón Perdón Disculpenme No, todavía faltan Dos o tres nivelitos Ahí está Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Espero que les haya gustado Este video Me dio mucho gusto Que lo hubiera podido grabar Me gustaría seguir grabando Más videos Pero ya se hizo de noche Mejor los grabo de día Ya que ahorita ya resolví Todo este pedo Nos estamos de una a la otra Ya saben Síguenme en Twitter Suscríbanse Y Les mando un buen Salud a todos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!